Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal La Vida de Karen. Hoy día les traigo un video pedido de una suscriptora. Ella se llama Claudia Sosa. Claudia, este video es para ti y ella me pidió que por favor hiciera un video de perfumes de otoño. Entonces esto es para todas mis amigas que viven en el hemisferio sur. Esto es para Virna, para Sor y Blanc que vive en Chile, Virna que vive en Chile, creo que María José Hurtado también vive en Chile si no me equivoco y también para mi amiga Soraya Arteaga que vive en Bolivia, en Santa Cruz y para todos los que viven en el hemisferio sur. Entonces vamos a empezar con este videito que son 10 perfumes que yo encuentro que son ideales para otoño. No me he ido a ningún perfume nicho porque sé que en Sudamérica son difíciles de encontrar. Entonces empecemos con el video. Mi primer perfume es de la marca de Hermes y es este lanzamiento Twilly o Pobre que quiere decir agua de pimienta. Este perfume tiene una salida fresca, es especiada, es muy rica. Yo no le hallo ese picante de la pimienta que mucha gente dice que es extremadamente picante como pimienta negra. No, aquí lleva en su salida pimienta rosa. Este es el flanker del original y estos perfumes tienen tres notas. Este tiene notas de salida de pimienta rosa, tiene la rosa y tiene el patchouli. Pero yo en su salida le hallo un poquito fresco. Entonces se me antoja que tuviera como bergamota porque es un fresco medio cítrico y un poquito dulcecito. Después ya va entrando la rosa. Es una rosa fresca, jugosa, con un patchouli fuerte. El patchouli es bien fuerte pero no es un patchouli terroso. Es un patchouli bien agradable. Este perfume es femenino, es bien elegante, es sofisticado, es muy, muy rico. Este perfume dura mucho, mucho, mucho en la piel. Tiene una muy buena duración y su proyección es buena. Entonces este sería el primer perfume que recomendaría para otoño, Twilly o Pobre. El segundo que les quiero mostrar es un poquito más fuerte. Es este perfume de Tone Four Velvet Orchid. Velvet Orchid es un perfume que yo considero una versión más femenina que el Black Orchid. Es una fragancia un poco más ligera, es mucho más dulce que Black Orchid. Es bien fuerte pero es igual de densa, de pesada que el Black Orchid. Es una fragancia que se sienten más las flores, las flores cremosas, es más dulce, es bien oriental, tiene el ámbar, tiene la vainilla. Este es un perfume para todas aquellas que les gusten los perfumes ostentosos, glamorosos, orientales. Es este perfume, no es nada delicadito, ni romántico, ni suavecito. No, es un perfume bien potente, femenino, pero bien potente. Velvet Orchid también es un perfume sensual, es sexy, es misterioso, tiene su lado oscuro. Yo me imagino una mujer bonita, una mujer bien seductora, bien segura de sí misma, que sabe dónde ir. Yo me imagino una mujer así usando este perfume. Este perfume tiene una muy buena proyección, una muy buena duración y lo súper recomiendo. Entonces, si quieres ir a una ocasión, una noche elegante, una cita romántica, ir a bailar, este perfume ideal. Velvet Orchid de Tom Ford. El siguiente perfume que les quiero mostrar es este de la casa de Salvatore Ferragamo, que es Signorina Misteriosa. Este es un perfume dulce, bien, bien dulce. Es un curmán oriental. Su salida es rica, es la zarzamora mezclada con la con la crema batida. Después ya entran las flores, la vainilla. Es muy, muy agradable. Aquí el Neroli, los nardos, el patchouli, le da un poco de madurez a esta fragancia. La hace que no sea tan dulce, aniñada. No, le da un poquito más de profundidad. Es dulce, pero es un dulce agradable. No un dulce que te vaya a empalagar o que te vaya a doler la cabeza. Bueno, he escuchado gente que no lo soporta. A mí me gustan los perfumes dulces. Esta es para las personas que les gusten los perfumes dulces. Y para mí, este lo hallo muy rico. Lo hallo un tanto alegre, sexy. Muy, muy agradable. Este es ideal para noches de otoño. Perfecto. Tiene buena duración, buena proyección. Es económico. Creo que yo lo compré por 20 dólares en TJ Maxx, si no me equivoco. Y la verdad que me gustó, me gustó mucho. Había visto varias reseñas. Una de ellas de Larisse, creo que se llama ella. Y me gustó. Ella le encanta este perfume. Entonces, el siguiente perfume que les quiero mostrar es para aquellas personas que les gusten los olores más ahumados, más con un poco más de incienso. Y estoy hablando del perfume de MAC, Velvet Teddy. Este perfume, este perfume yo lo hallo parecido, y mucha gente lo haya parecido, a Vanille Fatale de Tone Four. Y sí, es un perfume que tiene flor de tabaco en su salida, pero también tiene miel, tiene vainilla, tiene muchas otras notas que no lo hace que sea un perfume ahumado, con olor a tabaco, a ceniza, no. Velvet Teddy es un perfume amaderado, es balsámico, es un oriental floral y un especiado dulce. Este perfume es escrito como un oriental con aspectos gourmand. Su salida es dulce, tiene miel, es especiada, opulenta. Este no es un perfume casual. No, es un perfume para llamar un poco más la atención, no es nada casual. Lo encuentro especial para usarlo de noche. Es un perfume unisex. A pesar que va dirigido para las mujeres, es un perfume unisex. Su salida es un poquito fresca y especiada. Tiene bergamota en la salida. Las flores aquí no hacen que sea un perfume muy, muy dulce. Es un perfume bastante complejo, de muy buena calidad. Se siente un perfume fino. Y este perfume tiene muy buena duración, muy buena proyección y su precio igual no es caro. Cuesta como $57 en las tiendas de MAC y muy, muy, muy bueno. El siguiente perfume que les quiero mostrar es este perfume de la casa Dior, Miss Dior Agua de Perfume. Este es un perfume icónico, que su última reformulación fue en el 2017. Este es un perfume que representa la elegancia, la feminidad y la fortaleza de una mujer. Este perfume tiene como protagonista a la rosa. Esa es la estrella principal aquí, pero no es una rosa antigua, ni pesada, ni esa rosa que se encuentran en los jabones de, qué sé yo, de los años 90. No. Es una rosa bien moderna, atalcada, un poquito dulce, muy fresca. Los cítricos aquí le dan esa chispa energizante junto con la pimienta rosa. Este no es un floral pesado, es un floral muy, muy delicioso. Y también este perfume te va a hacer sentir bastante femenina, bastante elegante, muy sofisticada. Tiene muy buena duración, muy buena proyección y es ideal, ideal para usarlo de día, de tarde, de noche. Perfecto. Y otro perfume que les quiero mostrar es este, Le Interdit de Givenchy. Este es uno de mis perfumes favoritos, es muy bueno. ¡Ay, qué perfume más rico! Este es un perfume que contrasta notas florales, amaderadas. Su salida es deliciosa, de flor de azahar, nardo, jazmín. Con una base de patchouli y el vetiver, que es el que le da ese toque amaderado y fresco. Este es un perfume tan elegante, tan sofisticado, de tan buena duración, buena proyección, muy, muy bien hecho. Le Interdit de Givenchy. Ok. Hablando de perfumes bien hechos y con clase, mi siguiente opción es uno de mis perfumes favoritos de la casa Chanel. Y estoy hablando del Chanel Chance o de Perfum. Yo ya lo tengo bastante usado. Miren, ya está como, como salido lo doradito. Pero aquí tengo una botella nueva, porque es un perfume que cuando lo he usado me lo han elogiado muchísimo. ¡Ay, qué rico! Este es un perfume, es un chiple floral que es amaderado, es un poquito atalcado, es almizclado con un toque floral. Este perfume es simplemente clase en una botella. Es muy elegante, muy sofisticado, muy, muy, muy femenino, ideal para cualquier ocasión, bien versátil. Necesitas un perfume para un evento que necesites sentirte, qué sé yo, elegante, oler bien, pues este perfume es ideal. Tiene una salida fresca, un poquito especiada. Después ya se va mezclando con unas flores ligeras, suaves. Y ese almizcle característico de los perfumes de Chanel entra también haciendo su presencia, con un patchouli cremoso. Este perfume no es muy atalcado, no es muy dulce tampoco. Divinamente creado. Es más duradero que los otros Chans y también tiene buena proyección. Entonces, ¿qué más puedo decir? Excelente. Chanel Chance Eau de Perfum. Y el siguiente perfume que les quiero traer es este. Good Girl de Carolina Herrera. Este perfume es rico. Yo sé que hay mucha gente que ya está cansada de este perfume, pero es delicioso. Y al final, por más que la gente, que mucha gente lo use, el último toque lo damos nosotros por nuestro pH, por nuestra piel. No va a oler igual en todas las personas. Y es riquísimo. Este es un oriental floral. Es un perfume dulce. Es denso, fuerte, complejo. Mucha gente dice que no es como para comprarlo a ciegas. Pero si te gustan esta clase de característica, es un excelente perfume. Este tiene un toque elegante. Tiene un toque cremoso. Yo percibo en su salida unas notas cítricas. Después ya van dando paso al cacao, al café, la vainilla, matizando esas notas florales. Muy, muy rico. Este perfume tiene una duración buena. Su proyección es moderada, pero a mí me encanta. Otro perfume que les quiero mostrar que es de ese estilo es este Dolce Gabbana de Only One. Oh, este perfume es delicioso. Este perfume huele delicioso. Yo siento su salida, que huele a naranja con café. Luego se sienten las flores suaves, el caramelo, la vainilla. Es un perfume cálido, sensual. Entra un patchouli que no es terroso, muy rico. Es un perfume muy agradable. Es acogedor. Tiene un toquecito atalcado, pero es súper, súper, súper delicioso. Dura mucho en la piel. Su proyección es moderada a alta. Depende de las atomizaciones que te des, pero muy, muy bueno. Y el último perfume que les quiero mostrar es este. Es un perfume que es súper duradero, potente. Y es de la casa de Hermes, Elixir de Mervelles. Este perfume yo lo tuve hace muchos años atrás y no sé, pero llegó un momento en que me agobió y lo regalé. Y después lo olí otra vez y me quedé enamorada. Este perfume, su salida es potente. Se siente la naranja, pero no la naranja jugosa, la fruta, sino más bien la cáscara de la naranja. Un poquito media semidulce, dulce, dulce amarga. Luego entra la vainilla, el caramelo, que te da un aire como a esos olores de navidad, de fiestas festivas. De esas, de esos, de esas tortas que hacen, de esos pasteles que hacen que son con ron, con naranja, con ciruela. De ese estilo, tiene ese olor así medio gourmandito. Ya luego se siente un poco más amaderado. Es un perfume fuerte, que sus notas son potentes. Tienen todos esos bálsamos, bálsamo de Perú. Tienen resinas. Aquí el bálsamo de Perú, el incienso es suave. Más potente lo hallo yo el ámbar y las resinas. Este perfume no es ni muy especiado, ni muy amaderado, ni extremadamente dulce. Es muy bien mezclado. Es un perfume, de los que dice uno, este es un oriental. Un perfume oriental, de excelente calidad. Tiene un toque de todo, pero, pero muy armonioso. Este perfume te dura más de ocho horas en la piel y tiene una muy buena proyección. Las tres primeras horas es una proyección fuerte. Después se va calmando. Pero es delicioso, delicioso, delicioso. Este perfume es ideal, qué sé yo, para la noche de acción de gracias, para navidad. Pero como, acá en Estados Unidos, pero como ahorita estamos en, dedicado esto al hemisferio sur. Este, qué diría yo, para usarlo para el día de la madre. Perfecto para cualquier ocasión. La verdad, una cena, una invitación formal. No te va a dejar quedar mal. Es un perfume muy, muy agradable. Bueno, amigas, estos son los perfumes que les he hecho esta recopilación para mis amigas del hemisferio sur. Espero que lo disfruten. El próximo video que voy a hacer va a ser unas cuantas sugerencias para regalar en el día de la madre. Nosotros en Bolivia festejamos el 27 de mayo, pero ya aquí en Estados Unidos y en muchos países creo que es el 10 de mayo. Que el Señor me los bendiga, que se encuentren muy bien donde estén. Les mando muchos besos, muchos abrazos virtuales y que el Señor las bendiga, las cuide y nos vemos. Adiós.